hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak y recuerda que en este canal todos los días vas a tener vídeo relacionado con el jailbreak así que de manera diaria te vas a ir enterando de lo último que ocurre en todo lo que es esta esfera por eso suscríbete y activa la campanita para que cada vez que yo programe o publique algún nuevo vídeo tú seas el primero en verlo así que ahora comencé una sorpresa se vivió hace unos días atrás porque revivió la cuenta de nepeta de una desarrolladora del mundo del jailbreak que dejó toda esta escena hace un par de años atrás y ahora ha regresado miren nada más su imagen de portada round 2 en igual sea están listos para que me acompañen en esta nueva aventura y se puede confirmar que efectivamente es ella la que ha regresado de hecho estuvo reportando esa cuenta hay nepeta de que es un fraude y de hecho yo también la estuve reportando hace un tiempo atrás en un vídeo y me estuvo bloqueando así que dejen de seguir por favor esa cuenta y sigan nada más como ustedes pueden ver acá nepeta de que en unos minutos simplemente logró ahí los mil seguidores mucha gente estaba esperando que esta desarrolladora llegara al mundo del jailbreak de hecho volvió a abrir todo lo que es un servidor de discord para estar chateando directamente con ella así que puedo tener esa cercanía con un desarrollador que tiene muchas ganas de estar trabajando y de hecho personas ya le empezaron a pedir varios tweets y vemos acá que a partir de esta solicitud lo que le respondió nepeta es que no debes hacer tan difícil así que está escuchando la gente y además realizó todo lo que es una encuesta para saber cuál es el tweet que nosotros queremos ver primero regresando a ios 13 y también compatible con ios 14 y de inmediato realizó una liberación de a relocate el cual funciona desde ios 11.0 hasta ios 14.0 confirmando nuevamente que el jailbreak de check rain sin duda vive en esa versión de ios y se puede estar instalando todo lo que es este paquete a través de lo que es filza si no saben cómo realizar aquello les voy a dejar el tutorial allí en la descripción y de hecho también lo estuvo compartiendo un vídeo de todo el trabajo que va a estar liberando al público así que dice allí muy pronto va a haber una repos barra de revivir varios de sus tweets así que si reconoces alguno de esos nombres los vamos a tener de de regreso en ios 13 y uno de ellos es reloque el cual te permite estar cambiando tu localización de un punto a otro de manera gratuita eso es lo que me gusta es de esta desarrolladora que libera simplemente su contenido de manera gratuita para todo el mundo y tenemos acá un reproductor ahí muy minimalista en la pantalla de bloqueo y también tenemos a axon que es muy conocido con algunos dirán nada pero eso ya lo tenemos en ios 13 sí pero los tweets de ella cuando los hace realmente funcionan de hecho se comparan o van mucho más lejos en estabilidad como un tweak de pago y también tenemos a ansop que seguramente algunas personas le va a estar interesando porque permitía estar realizando el bypass de la detección del jailbreak de una manera increíble así que esperamos también ver de regreso este tweak al igual que notifica que te da unas notificaciones realmente bonitas hay que estarlo diciendo y también se preocupa de tener todo lo que es selector un traductor de las páginas web incluso de las descripciones de los tweets allí en sidia o en la tienda de tweets que estés utilizando traduce ahí lo que desees y también mitsuha que es para los usuarios de apple music o de spotify o en realidad de cualquier aplicación de música que te añade esas ondas esas curvas en el reproductor y también tiene a copy pasta que viene a ser un historial de tu portapapeles de todo lo que copias te lo va guardando en un solo lugar y repito sus tweets son gratuitos al igual que cubo haití el cual me permite estar modificando la posición de todos sus tweets moviendo los que son ideales para cuando uno quiere estar ocupando widgets y lo tengo allí también de esa manera y uno de mis favoritos que es nano banners que cuando cae la notificación no es una caja tan grande e intrusiva sino que tú puedes estar realizando allí todas las modificaciones en el tamaño la forma la transparencia lo que quieras y estuvo bromeando ella un poco y con pulsar con todo lo que es este y el pek de odyssey y le dijo bueno ojalá estés ocupando esta interfaz de usuario para tu jailbreak y luego añadió que le puso un poco de publicidad así como lo tienen cover con font revel así que no es nada en contra de odyssey y el concepto lo tenemos acá de microsoft jailbreak tu dispositivo extendido es una broma obviamente pero voy a ver acá que es bastante interesante nos da acá lo que es la descripción del jailbreak el botón de jailbreak bien incluido con windows defender es toda una broma y ahí está la publicidad como no puede tener font revel ahí una de minecraft para que se esté utilizando y bueno culstar también le respondió con un poco de humor y vemos acá esta captura que viene a ser un quimera obviamente modificado que es con toda la interfaz de windows xp y tenemos ahí el ayudante de la ofimática es increíble sea estás intentando hacer el jailbreak quieres alguna ayuda y vemos que acá felicitaciones tu iphone s en ios 12 es compatible así que vamos a ver qué se forma entre ellos se dice que incluso el jailbreak de odyssey va a ser capaz de realizar el bypass de la detección del jailbreak así que si ella tiene ansu probablemente van a estar uniendo fuerzas no lo sabemos ya vamos a ver qué ocurre de todo eso y hay noticias respecto a un cover que son las que te voy a dar a continuación y también de odyssey la primera vez que llegó una actualización hace tiempo que no teníamos una creo que esto demuestra la estabilidad del jailbreak de un cover en versiones anteriores casi cada tres o cinco días venía una actualización y ahora llevamos más de un mes con todo esto y en la tercera actualización que ha estado lanzando dice que estuvo corrigiendo y varios errores incluso con los dispositivos a 7 y a 8 yo cuando vi eso de inmediato para mí fueron buenas noticias porque estamos hablando del iphone 5s del iphone 6 y del 6 plus que ya tendríamos este jailbreak y bueno cuando uno entra a la página web de un cover uno puede estar investigando acá en todo lo que son las versiones previas y puede estar expandiendo todo esto y si uno ve todo acá las notas el registro de cambios nos dice que se corrigieron algunos problemas con el administrador de compatibilidad en el dispositivo algunos problemas unos bugs de todo lo que es el rendimiento de esta herramienta y luego habla efectivamente de los a 7 y a 8 los iphone que les mencioné recién y luego permite realizar el jailbreak aunque esté corrupto a lo que es la carpeta de los temporales y de inmediato fui y lo estuve probando allí en mi iphone 6 y al support el error de que todavía no lo sigue soportando no sé por qué menciona esto que trae a corregir algo los a 7 y los a 8 si todavía no funciona me imagino que como él tiene su herramienta funcionando desde ios 11 y el jailbreak de un cover se puede hacer en ios 12.4 con todo lo que es un cover yo creo que se está refiriendo aquí por eso lamentablemente se sigue recibiendo todo lo que es este mensaje ahí vemos el botón azul y que efectivamente está corriendo en la versión 5 2 1 quedaría seguir esperando nada más así que lo que yo recomiendo en esos dispositivos es al menos estar ocupando el jailbreak de check rain que lo puedes hacer en mac os en linux y si es que llegas a estar en windows te recomiendo hacerlo con un pendrive con el tutorial que va a estar allí en la descripción a mi parecer si bien es una actualización que quizás algunas personas les va a ser útil creo que va a pasar sin pena ni gloria no con tanta bulla todo esto y diría que si tú tienes la versión 5 2 0 y quieres actualizar y lo puedes hacer anda hazlo pero tampoco diría que es algo vital para estar corrigiendo un error demasiado grave así que la decisión queda mentina de hecho más interesante en lo que ha estado ocurriendo con lo que es esta demanda que le hizo la gente de un cover a lo que es odyssey yo soy de esta posición como ustedes lo pueden ver en esta imagen hasta que no se demuestre lo contrario la gente de odyssey es inocente y bueno han llegado novedades con este jailbreak que sin duda algunos dice que despertó los celos en poncho ni one y en todo su equipo que se inventaron todo esto eso es una teoría y por otro lado la otra teoría de que él efectivamente tiene la evidencia y con su grupo de abogados simplemente va a frenar la salida de este jailbreak que ha anunciado cosas increíbles en este vídeo yo te muestro el top 10 y muchas más funciones que dejan allí humillado a lo que es un cover cosas que quizás nunca vamos a estar viendo en ese jailbreak y todo lo que es los detalles de cada uno de estos aspectos de la demanda también te los cuento en este vídeo que fue publicado el día de ayer y las novedades que te voy a traer respecto a esto viene del chat de disco acá tenemos algunas conversaciones que se han estado teniendo después de todo lo que ha ocurrido en este terremoto en el equipo de odyssey de partida incluso estuvo hablando nul pixel que sabemos que también es un personaje conocido dentro del mundo del jailbreak al igual que brandon plank y luego llega al punto en el que coolstar que acá tiene el usuario de star player 132 sacó también la voz y estuvo diciendo que todo el trabajo que se ha realizado ha sido con el exploit basado en lo que es este descubrimiento que tienen del 3000 y se ha hecho algunas se le han añadido ciertas mejoras de lo que son los exploits también de brandon azar y que le estuvo realizando algunas preguntas así usa que sabemos que es integrante de un cover respecto a lo que es el código que se ha filtrado pero dice que nada de lo que es un cover ellos los han manejado que todo al final de cuentas es todo su exploit obviamente ellos tienen que estar demostrando ahora todo esto a lo que brandon plan le dice que él entiende todo aquello y lo único que espera es que se solucione lo pronto posible de hecho él ha hablado con una persona de un cover team y tienen ahí como una conversación de manera indirecta porque no creo que coolstar quiera estar hablando con poncho ni one y viceversa a lo que vino luego rolex que es uno de los administradores de este grupo y estuvo diciendo que si alguien se pone a distribuir todo lo que es un código privado de otra herramienta del jailbreak que le avisa un moderador para que eso se reporte y el usuario se bane de inmediato entonces esto daría por sentado a todo lo que es esta captura de pantalla donde se muestra que efectivamente se estaba compartiendo código importante de lo que es un cover entonces yo creo que a raíz de esto si es que no es broma lo que dice rolex efectivamente estaríamos ante una captura de pantalla que es real y al parecer si había código allí que se estaba filtrando pero de ella que coolstar lo estuvo utilizando es otra cosa y eso es lo que tiene que estar demostrando durante este tiempo porque de hecho el mismo diatros estuvo diciendo que esto del bien si hay esta demanda esta reclamación de derechos de autor es algo realmente serio no es tan sencillo estárselo sacando de encima así que no hay que hacerse esperanzas de tener este jailbreak de odyssey en el corto plazo eso es lo que nos está diciendo ahí porque primero tienen que resolver esta demanda y recién después se podría estar liberando es como cuando se hizo esta demanda se frenó todo lo que estaban los planes que ellos tenían no lo pueden estar distribuyendo su herramienta lo tienen que solucionar y para eso pueden pasar fácilmente una semana dos semanas tres semanas o hasta un mes y ahora tienes que calificar este vídeo dándole un me gusta o no me gusta dejando allí algún comentario y también estar compartiéndolo con alguna persona de esta manera youtube va a ver toda la actividad que hay en este vídeo y se la va a recomendar a otras personas así como te recomiendo que te suscribas y activen la campanita en este canal porque todos los días hay contenido relacionado con el jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau